Te comentaba que el vicepresidente del área económica se preguntaba en estos días qué estaría haciendo Chávez en este momento frente a estas dificultades. Agrego, la actualización, renovación, el cambio, como le queramos llamar, de la política económica significa sacrificar el modelo social. ¿De qué estamos hablando realmente? Es una gran pregunta, una muy importante pregunta. Yo creo que Chávez tenía dos elementos claves. Uno, la rapidez en la toma de decisiones. Y la verdad es que a lo largo de su periodo, no solamente lo demostró en el 2008, lo demostró en el 2002, lo demostró en el 2004 y lo demostró en el 2008. Y en el 2012 ya estaba hablando de la necesidad de tomar esas acciones. Se planteó, luego de ganar las elecciones presidenciales, se planteó un nuevo ciclo, una nueva etapa donde las banderas fundamentales ya no eran la justicia social, la igualdad, la equidad, la inclusión. Era el orden, la eficiencia, los resultados, el seguimiento. Pero lo que te quiero decir es que había capacidad de tomar decisiones rápidas para enfrentar cambios en el contexto. Y eso era lo segundo que él tenía, que era una capacidad de rápidamente entender las restricciones políticas que estaba enfrentando. Bueno, yo creo que hasta ahorita hemos retrasado, pero por demasiado tiempo. Inexplicablemente. Hemos fragmentado además el proceso de toma de decisiones económicas, que te han impedido rápidamente ajustar y estabilizar la economía frente a un nuevo contexto internacional. Y en segundo lugar, creo que tienes unas restricciones políticas también que empiezan a aparecer, que tienen que ver con el elector, con lo que el elector quiere, y también con esta nueva Asamblea Nacional, que tiene una mayoría calificada, importante, que restringe tu capacidad de acción. Yo creo que el presidente Chávez cometió un error con el sector privado. Creo que después del golpe de abril hubo un espacio, se sintió defraudado, se sintió amenazado. Y tenía razones para sentirse de esa manera. Pero creo que es muy difícil pensar en el desarrollo, si tú no piensas en el desarrollo del sector privado. Y el desarrollo del sector privado no es solamente la gran empresa, es la pequeña y mediana empresa, es la microempresa, es la capacidad de innovar, es la capacidad de desarrollar tecnología, de exportar. Y creo que él subestimó la complejidad y el valor que agrega el sector privado al desarrollo. Y yo creo que eso es un error. Y es un error muy grande, porque al final la fuente de empleo y la capacidad de generación de empleo de largo plazo, sostenible, que implique mejoras en los niveles de ingresos, pasa básicamente por la capacidad del sector privado de renovarse, de competir, de atraer inversiones. Y creo que ahí había un potencial que de alguna manera desperdiciamos. Y desperdiciamos en un momento en el cual, con unos ingresos muy altos del petróleo, de las exportaciones petroleras, optamos por un modelo del consumo. Optamos por consumir. Y nosotros en Venezuela, en los últimos 15 años, lo que crecimos, crecimos fundamentalmente en función de una expansión del consumo, no en función de una expansión de la capacidad productiva del país. Y yo creo que ahí también hubo un error muy grande. Y finalmente, su visión sobreestimó. Yo creo que él estaba en lo correcto en que el Estado tiene una capacidad de transformación social muy grande. Y que el Estado es capaz de transformar socialmente una sociedad. Yo creo que eso es cierto. Pero subestimó también al Estado, porque pensó que el Estado podía resolver otros problemas que no necesariamente lo podía hacer. Por ejemplo, el problema productivo, el problema de inversión, las nacionalizaciones, el exceso de ir a distintos sectores indiscriminadamente. Y yo creo que ahí hubo un error fundamental. Sobreestimó. Solo sobreestimó. Ahora, tú preguntas sobre el modelo social. Yo creo que es fundamental en cualquier proceso de transformación productiva que Venezuela vaya a cometer e entender que el tema social es clave. Ahora, nosotros no podemos asumir como país un reto productivo en un ambiente donde hemos decidido socialmente deteriorar los subsidios directos y tener subsidios indirectos. Y voy a poner ejemplos concretos. El año pasado, el gobierno nacional importó directamente alimentos por montos realmente muy importantes. Casi 30, 40% de esos productos terminaban, que estaban subsidiados a 6.30, terminaban o del lado de la frontera colombiana o del lado del Caribe. Y la gente que necesita, por lo tanto, el subsidio no estaba llegando en términos de cantidad. Pero no solamente en términos de cantidad, sino que el subsidio, además, le estás pidiendo a la gente que haga cola para poder acceder a ese producto y, en este momento, a veces no sabe si siquiera va a acceder. Entonces, tienes que ir a un modelo de subsidios directos. ¿Qué va a ser? Que implica, a mi manera de ver, revisar una economía donde los precios relativos básicamente han colapsado y no tienes un sistema de precios operando. ¿Eso qué supone? Eso supone un cambio, no abandonar la política social. Tú, en este contexto, tienes que utilizar una política social muy agresiva, pero lo tienes que hacer en un contexto donde fomentes el crecimiento económico nuevamente. Pero eso implica, ese cambio del modelo social implica un cambio donde tengas un subsidio directo que vaya realmente a los grupos más vulnerables y donde utilices la infraestructura que ya creaste. Ya tienes la infraestructura, úsala. Infraestructura social, me estoy refiriendo. Entonces, utilízala. Yo creo que el país tiene esa posibilidad. Ahora, eso pasa por rectificaciones muy profundas del modelo. Y sí tiene consecuencias, digamos, en el modo como se gestiona el modelo social. No es abandonar el modelo social, es cambiar la gestión de ese modelo social. Tú mencionabas cómo el tema de qué se puede hacer. Y aquí yo creo que el sector privado es una parte muy importante de la solución. Tomemos un ejemplo. Sector farmacéutico y el sector automotriz. Tienes capacidad instalada en Venezuela de producción de unidades, tanto de vehículos como de motos. Tienes capacidad de producción farmacéutica en el país. Ahora, esa capacidad no la estás aprovechando porque tienes un sistema cambiario que no le permite al sector privado asumir su riesgo cambiario. Y tienes un sistema de controles que le impide al empresario asumir su riesgo, el riesgo comercial. Ahora, si tú resuelves eso, el Estado no tiene por qué estar financiando el riesgo comercial ni el riesgo cambiario de un empresario. Ese riesgo es de ellos. Y yo creo que eso es clave. Porque si tú logras hacer eso y tú logras generar un mecanismo cambiario que le permita, no solamente a sincerar el tipo de cambio, sino al sector privado asumir ese riesgo, aparece financiamiento inmediatamente en el sector automotriz, en el sector farmacéutico, en distintos sectores de la economía. Entonces, una parte muy importante de la solución está allí, está en la capacidad instalada. Bueno, Michael, muchísimas gracias por este análisis situacional. Muchas gracias.